Música Muy buenas Wargamer, esto sería, yo creo que mi primer videoblog y pensaba contaros un poquito lo que he estado haciendo hoy bueno, hemos estado haciendo algunas cosillas de fondo, trabajando en algunas imágenes y demás y aparte hemos hecho ya la anuncia para esta tarde del Magazine Wargames además, ya tengo casi listo el video de Rafa Chiduke, así que le queda muy poco, muy poco para que salga y en el canal ya tenéis tanto el taller de clonación con resina y también tenéis algunos que otros videos más de opinión que hemos subido en estos días y le hemos metido muchísima caña ahora ya hablando de otras cosillas que estamos haciendo en el canal sería la partida de Relic Night, que la verdad, estamos disfrutando muchísimo con los juegos está guapísimo yo he estado jugando hasta ahora con todas las partidas con el Shattered Sword la otra facción de Garudén, que eran paladines y ahora me voy a estrenar con los Black Diamond que la verdad, tiene una pinta muy guapa la miniatura y la táctica a utilizar en la mesa, pues cambia un poco yo creo que va a dar mucho juego porque tiene cosas muy fuertes cuerpo a cuerpo que mete mucha tralla tiene también ataques a distancia pero sobre todo el Night creo que va a dar mucho juego ya que es de robar espero heroico al adversario incluso hacerle daño según la cantidad de espero heroico que tenga y eso va a dar mucho juego quizás va a resultarme algo complicado utilizar al principio pero yo creo que va a estar genial la partida la partida, hemos hecho un setup que creo que ya nos sentimos muy cómodos con él vamos a utilizar tres cámaras y la verdad, tengo muchísimas ganas ya de grabarlo y que lo podáis ver tal como queda porque creo, o por lo menos yo me imagino ya una vez he editado el vídeo y va a quedar guapísimo otra de las cosas que tengo muchísimas ganas ya de empezar aquí en 4HeaderBank es con la Dark Lillio de Warzone aquí tengo las miniaturas, la verdad las tengo a mano porque me encantan y creo que poco en breve vamos a jugar en directo Karudem va a utilizar la facción de Cybertronik y yo voy a estar utilizando la de Dark Lillio el juego me parece muy interesante de algunas características se parece o se va a parecer la forma en de grabar ya que los turnos son alternos de activación, o sea se activa una miniatura mía y después otra del adversario y creo que va a dar también mucho juego las grabaciones de la partida según hemos estado viendo ha mejorado respecto a la edición antigua también hemos leído alguna que otra opinión hemos visto informes de batalla me ha gustado también que los ejércitos no tienen que ser tan grandes en un principio para jugar son unidades bastante compactas de 5 o 3 miniaturas y tampoco muchas al principio y eso va a dar unas partidas muy rápidas y muy guapas así que estamos con muchísimas ganas tanto Karudem como yo de empezar a jugar ya también a Warzone el resto de días supongo que me dedicaré lógicamente a editar este vídeo y además a terminar el de Rafa H. Duque y seguramente lo hablaré luego con Karudem saquemos algunos adventos culturales y lo enganchemos con algún que otro taller que tenemos pendiente tanto de nuestro amigo Juancho Pinta del desafío Wargame que lo más seguro una vez montado sean un vídeo donde haya muchísimas tomas pequeñas o sea pequeñas secciones de vídeos tutoriales muy específicos en cada uno de los temas más que un taller entero grabado como estamos teniendo el otro formato que lo hacemos con la asociación Fonjirola de miniatura de modelismo y poco más como veis la mesa la tenemos aquí atrás tenemos las cartas, la libreta un poquito todo caótico y yo creo que dentro de un ratito nos pondremos a grabar y a disfrutar muchísimo las impresiones del juego ya habéis visto el juego como se juega por cierto ya que he mencionado el vídeo de cómo se juega estamos de sorteo de Red Ignite tenemos dos starters con dos Ignites con dos miniaturas y además el reglamento de tapadura todo un pack de un único premio para el afortunado que va a terminar bastante pronto así que estáis todavía en oportunidad de pasar y simplemente tenéis que pinchar en el vídeo para ir al enlace y cumplir las pequeñas pautas que hay que hacer para participar en el sorteo suerte y nada si quieres esperarte también a decir si te va a gustar o no puedes esperar la partida que no creo que tarde en salir y ya verás mejor las mecánicas de juego que personalmente el feeling que nos da tanto a Gordain como a mí es bastante bueno es divertido, rápido, dinámico y yo creo que de los juegos de miniatura de Wargame Red Ignite está un poquito entre medio pero bueno que de Wargame es de lo más rápido que he visto jugar así que espero veros por aquí y nada Magazine Wargame esta tarde y partida de Red Ignite muy pronto y creo que según he estado hablando con Garudet que será en partida doble así que dos partidas para disfrutarlo y luego más vídeos como estamos últimamente que estamos a full esto es todo nos vemos Wargamer Bye Bye ¡Gracias por ver el video!